Muy buenas pajarillos, ¿cómo estáis? Si habéis estado atentos al canal, os habéis dado cuenta que la semana pasada no subí vídeo y es porque por fin ya he terminado la carrera de diseño gráfico, estuve preparando mi exposición del trabajo final de estudios, así que podría decirse que ya soy libre este verano para poder hacer más vídeos y más cosas que tenía pendientes por temas de la escuela y trabajos que siempre me ocupaban todo el tiempo, así que yo feliz. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar del capítulo 3 y del capítulo 4 a modo súper mega resumido para que no dure esto tan poco 80 años. Os recuerdo que vayáis a ver estos dos capítulos que he mencionado antes de seguir con el análisis de ambos capítulos porque va a haber spoilers. Empezando por el capítulo 3 tenemos que los agentes de S.H.I.E.L.D. han aterrizado en 1955 ya que los Chronicon pretenden hacer explotar el proyecto Helios, que es una máquina que originalmente no funcionaba, pero la tergiversan de tal manera que explotaría dentro de una sede de S.H.I.E.L.D. donde habría una reunión de las cabezas más altas, los líderes más importantes de S.H.I.E.L.D. por lo tanto provocaría su muerte y consecutivamente, seguramente, cuantas mentes, sería un gran problema para S.H.I.E.L.D. para que fuera evolucionando hasta el punto en el que se convirtió y que todos conocemos. Vemos que por fin se encuentran con Daniel Sousa, uno de los compañeros que vimos en la serie de Agente Carter, interactúan entre ellos, todo muy gracioso y muy coherente a la vez, así que bastante bien. Y por otro lado también tenemos el tema Mei y Jojo, que Jojo sigue sin poder correr, y Mei pues empieza a sentir cosas cuando no debe, no controla sus sentimientos, así que vamos a ver qué pasa con eso. Me ha gustado mucho que presentaran a S.H.I.E.L.D. que es una crónica, un pronosticador. Imagino que lo que hace, como nos han mostrado, aunque no especificado técnicamente, imagino que tendrá su poder, todo el conocimiento del cubo de furia sobre la historia de S.H.I.E.L.D., los proyectos que pasó en cada año para que se fuera construyendo su historia, y me imagino que ella será la encargada de ver cuáles son esos hilos de los que tienen que tirar para hacer que S.H.I.E.L.D. fracase y por fin quitárselos del medio, y consecutivamente poder habitar la Tierra sin problemas de que nadie más les pueda impedir que realice sus planes. Además, hay que tener en cuenta que la actriz que está interpretando a S.H.I.E.L.D., ya la conocía yo de la serie Bones hacia The Camp, que era la directora del Museo Antropológico, del laboratorio donde estaba trabajando este equipo de Bones, así que me ha gustado verla de nuevo en un papel totalmente distinto al que ya la tenía acostumbrada. Me ha hecho mucha gracia el momento en el que Gemma pretende ser agente Carter, Peggy Carter, para colarse en esta sede de S.H.I.E.L.D., como os decía antes, porque no tenía papeles, Coulson se los quitó al General Sharp para poder colarse en su lugar, y me ha gustado mucho que le den ese pequeño guiño al personaje de agente Carter en esta serie también, porque ya veréis que en el próximo capítulo van a saltar a los 70, así que cada vez va siendo más complicado que vayamos a poder ver ciertos personajes que más o menos nos podían interesar que aparecieran en esta serie. Así que por eso me ha gustado que hicieran este guiño, además tienen acento inglés las dos, así que podría colar bastante fácilmente, hasta el punto en el que aparece Daniel Sousa, que obviamente eran compañeros, y ahí la broma, el engaño, pues se tuvo que parar. Otro momento que también me ha hecho gracia este capítulo es el fan interno que tiene Coulson, respecto a Daniel Sousa, precisamente, sobre todo un momento en el que tienen que encerrar a Daniel para que deje de ir a por ellos, porque aún no tiene claro si está de su lado, si están con la CIA, como dice Daisy, o si son de Hydra, o vendrás a ver tú qué, entonces pues lo encierran, y Coulson, aunque lo encierre, pues sigue siendo muy fan, así que ese momento, pues me hizo mucha gracia. Que siguiendo hablando de Coulson, en los Chronicom, hay un momento del capítulo en el que Gemma consigue detener la máquina, hace como un cortocircuito súper enorme que desactiva, además de la máquina, a los Chronicom que están dentro del edificio, por así decirlo, porque creo que la que estaba fuera en la máquina no le afectó, sino que se autodestruyó sin más. Entonces, no sé, creo que no lo explica, pero me parece un poco raro que aunque hayase cortocircuito a una máquina externa, que en cierto modo estaría conectado al panel que estaba manejando Gemma, pero ¿por qué? Si no había muchas cosas con ondas, por Wi-Fi, olvídate, o radio, por qué se desactivan los Chronicom, qué conexión hay con esa máquina, o qué... no sé, a ver si vosotros sabéis decirme, porque yo a primera... O sea, no entiendo por qué ha pasado eso, si en teoría no tienen relación un aparato con otro. En cuanto a Jojo y Mei, que son los personajes que están un poco debilitados en esta temporada de Jojo, ni en este capítulo ni en el siguiente han avanzado mucho en su trama, sigue sin poder correr a mayor velocidad, pero aún no han explicado o no han encontrado el punto que tenga que ver o cómo solucionarlo. En cuanto a Mei, sí que hemos visto que de repente tiene emociones muy fuertes, en este caso sentía como el ataque de pánico de la gente que estaba alrededor, que me voy a meter un poco en el capítulo 4 para hablar de Mei, pero así ya lo cierro y así no hablo de ella en el siguiente capítulo. El caso es que se van dando cuenta de que no controla sus emociones, que da la casualidad que siempre que siente es porque toca a algún humano. Entonces, claro, pues Mei les cuenta que cuando estuvo en el templo de los... no me acuerdo cómo se llaman los compañeros de Aysel, ¿vale? Pero él les dijo que en ese templo no había emociones y que quizás entre que estuvo allí, que casi muere... Los rejes en el tiempo no creo que tengan nada que ver, pero digamos que es una mezcla un poco rara que te tendrán que investigar porque, a ver, podría considerarse como un poder quizás el hecho de que sepa lo que están sintiendo los demás, pero por otro lado no le beneficia en absoluto que ella de por sí, a sí misma, pues no pueda sentir nada. De hecho, hablando de una de las teorías que mencioné, no sé si en la primera o en la segunda review de esta nueva temporada, dije que había oído que había una teoría en cuanto a Gemma con el tema de que no quiere decir cuánto tiempo han estado separados del grupo, llegando hasta el punto de que alguna gente, algunas personas decían que quizás Gemma fuera un crónico y por eso a lo mejor todo el tiempo que ha pasado pues no ha envejecido porque es un crónico. Pero claro, uniéndolo con el tema de Mei, hay un momento en el que Mei toca a Gemma y siente pues sus cosas de científica, ¿no? Por resumirlo un poco. Pero cuando toca a Coulson, que sabemos que es un crónico, no siente nada. Entonces yo creo que eso descarta obviamente la teoría de que Gemma pueda ser un crónico. Lo cual lleva a pensar que tampoco ha pensado tanto tiempo como nos quiere dar a entender que de hecho ni en el tercer capítulo ni en el cuarto han vuelto a mencionar el tema de cuánto tiempo llevan separados. No sé si para no aburrir o porque no le van a dar importancia en el futuro y que se quede un poco ahí en el aire y que nadie se acuerde de ese tema. Vamos a ver cómo evoluciona. Pasando ahora al cuarto capítulo, vemos que el equipo sigue en 1955. No ha habido saldo temporal de este capítulo al anterior. Se encuentran precisamente en el día en el que la historia nos cuenta que Daniel Sousa, el compañero de Peggy Carter, muere asesinado por Hydra, aunque ellos no lo sabían todavía, pensaban que habían sido unos comunistas, después de realizar un intercambio de una tecnología muy importante para S.H.I.E.L. para su desarrollo. Y claro, pues está la cosa otra vez, el dilema moral de lo salvamos, no nos salvamos, tenemos que dejarlo morir porque se convierte en el primer caído de... el primer agente caído de S.H.I.E.L. y eso hará que mucha gente se siente inspirada para cumplir sus misiones y que estén siempre fieles a S.H.I.E.L. y bueno, pues ser unos buenos soldados, resumiendo. Y no sé quién fue quien lo dijo, pero hacen una alusión a este hecho de que sirva como inspiración para el resto de compañeros de S.H.I.E.L. El momento en el que Phil Coulson, creo que fue en Vengadores 1, es cuando Loki lo mata y entonces Nick Furya le enseña a los Vengadores unos cromos de Steve Rogers de Capitán América ensangrentados, aunque no fue así como murió, pero digamos que fue una forma de hacerles entender que el sacrificio de Coulson tenía que merecer la pena y vencer a Loki, vaya. Y quieres que no esa mención, pues a los frikis, a los fans de este universo, pues nos hace ilusión. Así que yo agradezco que lo hayan metido en este capítulo. Pasando al tema del secuestro de Dick y su encuentro, que yo creo que no nos esperábamos muchos, al menos no tan ya de ya, aunque entre comillas se podía ver venir, su encuentro con el Freddy que conocieron en 1931 y el Wilfred Malick que se convierte, que se revela como una de las cabezas de Hydra, aunque se supone que en este momento S.H.I.E.L. no lo sabe. Entonces tenía un poco de interés en saber cómo iba a resolver esta situación Dick, porque aparentemente pues Wilfred no se acordaba de Dick. Han pasado 24 años desde que lo vio, obviamente a uno que conoce de un día o dos como mucho, pues obviamente no se te va a quedar como en su cara, aunque te haya salvado, ¿no? Sí que es verdad que Dick intenta jugar la carta más obvia, que es la de intentar hacerles ver que es una persona que no les interesa, que no es quien creen que era por estar en la casa de este doctor que iba a darle esta tecnología a Daniel Sousa. Pero hay un momento en el que ve que por ahí no sale y ya pues se las da a la última carta de recordarle a Wilfred que lo salvó de los crónicos en el 31 y que a ver si le perdona, o sea, se la devuelve en este momento y lo deja ir. Lo que a mí me sorprendió sabiendo del rollo que van este tipo de bandas es que sí que entiendo que lo haya dejado irse, pero hay un momento en el que le pregunta que qué hace en la casa del doctor, o sea, si lo han cogido, por qué tiene relación o por qué no. Yo creía que ahí ya lo iban a pillar y la contestación que le da como que estaba buscando por su futuro o algo así responde y Wilfred pues dice igual que todos, ¿no? Cada uno mira por sí mismo, pero lo deja irse tal cual y tampoco veo que mostrase signos de, no sé, de mandar a su hombre a que lo siga a ver si está mintiendo, si dice la verdad. Como que faltaba ahí un poquillo más de, ¿cómo decirlo? De mafioso. Pero lo que sí que me ha encantado de este capítulo ha sido precisamente el final, aunque aún queda algún tema que otro por ahí que mencionar. Ha sido el momento en el que los crónicos se han dado cuenta que no pueden seguir el plan que van siguiendo, de saltar ellos y que S.H.I.E.L.D. los siga y que les revienten los planes. Entonces me parece una jugada bastante buena que uno de los crónicos decida quedarse en el 55 para mover pequeños hilos que en teoría no son tan claves para la destrucción de S.H.I.E.L.D. Pero que juega un poco al despiste para los agentes, o sea, el próximo capítulo estarán en los 70, no sé qué evento histórico ocurre con S.H.I.E.L.D. en los 70, pero claro, el equipo sigue creyendo que tiene que hacer esa dinámica que llevan haciendo en estos dos años temporales pasados, pero claro, lo que no se van a ver es que posiblemente cuando lleguen los 70 no van a ser los 70 que el Coulson Chronicon recuerda porque el Chronicon malo que se queda con Wilfred pues habrán cambiado cositas, a lo mejor no son cosas súper tochas que sean muy decisivas para cambiar puntos muy clave de la historia, pero será suficiente para que sean detalles que seguramente les ayudarían para ver cuál es el próximo granilo que tienen que abatir o vete a saber tú qué. Por ejemplo, podría ser el tema de cuando llegan al 31, que se ve en la contraseña del pez de espada para el bar. Imagínate que son pequeños detalles de ese tipo que ya no son los que eran y entonces van con más desventaja de la que ya podríamos ver simplemente con aparecer en el año que les toque. Así que sinceramente me gusta verlos en cierto modo en este tipo de encrucijada porque tampoco puede ser que los buenos lo tengan tan fácil siempre, así que va a ser interesante ver cómo resuelven ese tema. Me ha hecho muchísima gracia este capítulo y a la vez me da un poco de pena, también hay que decirlo. Todo lo que tiene relación con Enoch, el pobre crónico que dejaron atrás en el 31, que ha seguido de camarero hasta el 55 y que en este momento solo lo han utilizado como persona que conecta llamadas al estilo chicas del cable, pero con su tecnología que ha estado desarrollando este tiempo. Y me ha hecho gracia por eso, porque es un buen agente, pero parece que no ha hecho gran cosa, aunque en realidad sí, porque imagínate que Coulson no puede contactar en un primer instante cuando lo tiene prisionero Daniel y no pueden hacer nada en el capítulo. Pero bueno, yo imagino que hilándolo con el puto que he dicho antes de que el crónico malo se queda con Wilfred para cambiar cosas, yo no sé hasta qué punto Enoch sabe la historia completa de S.H.I.E.L.D. imagino que se la conoce, vamos a partir de esa suposición. Entonces yo creo beneficioso en este punto que Enoch sí que se quede, porque no creo tanto que intente corregir esas desviaciones que quiera causar el crónico, pero sí que hará como de reportero, digamos que va a informar al equipo cuando aparezcan los 70, de hecho en el sneak peek vemos cómo los salvan de alguna persecución, se da a entender. Yo lo que imagino es que en el próximo capítulo les contará todos los cambios temporales que haya hecho este crónico me los pondrá al día y será un poco también la forma de solventar este hecho. Que por cierto, hay que mencionar el tema de que Daniel Sousa no muere en este capítulo, sino que se queda con el equipo. Por un lado yo creo que estamos todos de acuerdo en que han hecho bien en salvarlo, porque sabiendo que va a morir, es una buena persona, pues lo tienen difícil, incluso más quizás que cuando salvaron a Freddy en el capítulo 1. Pero sí que me ha gustado lo que dan a suponer, que no sabemos, supongo que sí, porque si no a ver qué hacen con Daniel, y es que lo mantengan en el equipo, ya de aquí hasta que se acabe la serie esta temporada. Y bueno, pues ya lo han estado poniendo un poco al día en el tema de los viajes temporales. No sé hasta qué punto lo está asimilando, parece que más o menos lo está asimilando porque no reacciona demasiado raro, pero bueno, ya veremos en el próximo capítulo si lo asume bien o si tiene la cabeza hecho un lío, ya veremos. Pero ya podríamos aprovechar que han rescatado a un personaje del pasado, ver la posibilidad de que interactúe con alguien que ya conozca de su tiempo y que se lo encuentre al cabo de... ¿cuántos años pasan? ¿15 más o menos? Dependiendo del año concreto de los 70. Más de 15 años. Y no sé, no creo que salga Peggy Carter porque sería mucho pedir, aunque ojalá. Pero no sé, quizás un Nick Fury, no sé, alguien que lo conozca y pues vea que aquí pasa algo porque es... primero porque sigues vivo y segundo porque sigues como en 1955, ¿qué ha pasado? No sé, un poco de conflicto. Y bueno chicos, pues hasta aquí este resumen. No sé si ha sido muy expreso, ¿no? Porque tampoco me he cortado demasiado. Así que nada, decidme en comentarios si estéis de acuerdo con mis comentarios, si tenéis teorías distintas a las que yo he dicho, si creéis que van a tirar por un lado o por otro. Si sois nuevos en el canal y os gusta este tipo de contenido, os animo a que os suscribáis para seguir viendo el resto de esta temporada. Nada más que añadir por mi parte, así que ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias!